Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un Domingo Más. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes hoy. Profe Stefi, mira que tengo acá. ¡Wow! ¡Si es la Biblia! ¡Miren chicos! ¡La Biblia! ¡Qué linda y especial que es la Biblia! ¿Verdad, profe? Sí, profe. ¿Sabes por qué? Porque nos enseña historias de cómo Dios, Jesús, cuidaba a su gente hace muchos años atrás. Y cómo nos cuida hoy en día. Hoy vamos a ver qué Dios utilizó para proveer comida para su gente a través de esta super historia que le vamos a contar. ¿Vamos? ¡Yajá! Hace muchos, muchos años, el pueblo de Dios se llamaba los israelitas. Los israelitas se encontraban en un desierto. El desierto no tenía agua, no tenía plantas ni árboles. Así que los israelitas empezaron a quejarse. Tengo hambre. No me gusta el desierto. No es justo que tenga que estar aquí. Tengo mucha sed. Los israelitas se quejaron mucho y Dios les escuchó. Dios les amaba y cuidaba. Entonces Dios mandó algo muy especial a la tierra. Mandó algo llamado maná. El maná tenía un sabor dulce. Al principio a la gente le gustó mucho el maná. Pero ¿saben una cosa? Pronto empezaron a quejarse de nuevo. ¿Saben por qué? Porque no tenían carne para comer. Aunque Dios les dio el maná, no estaban satisfechos. No dieron las gracias a Dios. Pero Dios les amaba y cuidaba. Entonces mandó al desierto unas aves grandes. Miles de aves grandes. Y los israelitas cogieron las aves y tuvieron carne para comer. ¿Vieron cómo Dios les amaba mucho a los israelitas y les cuidaba? Dios les dio comida en el desierto. Y Dios nos da la comida hoy también. Y debemos de ser muy agradecidos. Profe, ¿cuál es tu comida favorita? La mía, por ejemplo, es la pizza. ¿En serio? Sí. La mía es la milanesa. Qué rico, profe. Chicos, de ustedes, yo también quiero saber. ¿Vos querés saber, profe, la comida favorita de ellos? Sí, yo quiero saber. Bueno, cuéntenos en los comentarios cuál es su comida favorita. Junte sus manos y oramos. Señor Jesús, te damos gracias por proveer cada día de comida a nuestro hogar, Señor. A cada uno de nosotros y a nuestra familia. Te damos gracias por este nuevo día en que pudimos aprender tu palabra, Señor. Que tú siempre provees de los alimentos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Para terminar, el profe y yo queremos ver sus trabajitos que están acá abajo en los comentarios. Y alcen en nuestras redes, arroba generación Josías, MQB, y en el Instagram con el hashtag niños MQB en casa. Nos vemos el próximo domingo, niños. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.